En el México de ayer, rescatamos imágenes de la unidad de independencia. Ahí, una hilera de edificios de varios niveles, y sobre el circuito de acceso, un solo automóvil estacionado. Hoy, una toma similar nos muestra los mismos edificios, con árboles de diferentes tamaños, y frente a ellos, una gran cantidad de autos estacionados en los espacios destinados para ello. Las imágenes en blanco y negro nos muestran la zona cultural, con un gran espacio abierto, en cuyo centro se alza la estatua del padre de la independencia, Miguel Hidalgo, y a sus espaldas, el teatro. Hoy, esa zona sigue como en aquel entonces, un edificio que funciona como Escuela de Enfermería del IMSS y el Teatro San Jerónimo. Desde el aire se observa la extensión de la unidad de independencia. Este es el México de ayer, el de hoy, el de siempre. Este es el México de ayer, el de siempre.